Hola amigos de La Valdirred, yo soy Angélica Ulloa y les vengo a presentar la segunda temporada de la Ruta Gastronómica de Bucaramanga y su área metropolitana, que la Cámara de Comercio y Valdivisión traen para todos ustedes. Acompáñenme a ver. Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia y su área metropolitana, te invitan a disfrutar de la gastronomía. Más de 300 restaurantes nos estamos preparando para que vivas una experiencia inigualable. Bueno, Hamburguesas El Garaje es un negocio que nace en el año 96. Este año va a cumplir 27 años de existencia. Hoy tenemos el gusto de presentarles la Santander Rock Burger, que es una hamburguesa emblemática, es conocida a nivel Colombia, a nivel mundo. La han llevado a España, la han llevado a Estados Unidos, la han llevado a Argentina, o sea, esta hamburguesa sí que ha representado a Santander y a la región, y a Colombia pues a lo largo del mundo. Entonces la Santander Rock Burger es una hamburguesa muy icónica del garaje, es una hamburguesa que tiene arepa santandereana. Creo que Esteban fue el primer loco que se le ocurrió esto, meterle una arepa santandereana, meterle queso crema, tocineta, cebolla crispy o cebolla panada, y pues de ahí sale esta gran hamburguesa. Cabecera, conocida por su actividad comercial, se une a la diversidad gastronómica, y cientos de personas trabajan día a día para directar nuestros sentidos. Me pertenezco a la familia Chiflas hace más de 30 años, y pues el restaurante tiene, desde 1957, está funcionando en el mercado, y ha logrado un puesto bastante importante en lo que respecta a la comida típica santandereana. Es un punto bastante reconocido a nivel de la ciudadanía acá, de los turistas, y por qué no de la gente del exterior, los visitan mucho. La comida santandereana tiene una historia bastante grande, buena, y la verdad, los santandereanos, los colombianos, y mientras podamos nosotros transmitir esto, debemos hacerlo. Nosotros debemos apoyar nuestras raíces, son cosas que no se deben perder, es nuestra identidad en cuanto a la parte gastronómica. Eso dice mucho del buen paladar que tenemos acá en Santander, que son comidas exquisitas y también de manera abundante. Y eso es lo que nosotros debemos apoyar, debemos hacer crecer, y debemos darle a conocer a Colombia y al mundo, para que podamos seguir con esta labor. Nosotros como empresa, y que reconozcan al santandereano por esa parte que es la mejor para mí, diría. La ruta se expande a Girón, Piedecuesta, Floridía Blanca y Lebrija, con el sabor inigualable de nuestra región, que es el que hablar de todo el país y del mundo entero. Mi nombre es Carlos Jiménez, soy el propietario de Obleas del Amor de Floridía Blanca. Llevamos 45 años produciendo dulces y obleas artesanales. Hacemos parte de la tradición de Santander, fabricando obleas, productos totalmente naturales. La clave de los productos, de los dulces hechos en Obleas del Amor, es que son totalmente naturales. Son artesanales y usamos técnicas ancestrales. Así fue como desarrollamos desde el comienzo los dulces de fruta, con las fórmulas de las abuelas. Y los hemos conservado, lo que en el mercado no se consigue, por los costos que tiene producirlo. Pero los dulces caseros que hacemos son únicos en el mundo. Y eso es lo que caracteriza a Floridía Blanca, poseer la ciudad dulce de Colombia. Venir a hablar del amor, comer las obleas, es una experiencia única. Seguimos creciendo a pasos de gigante. Y ustedes son nuestra inspiración que nos motivan a seguir creando. Para sorprenderlos día a día con las delicias de Bucaramanga y nuestra región. Estamos en Cotiza, Longaniza. Este restaurante está ubicado en Cabecera, en Bucaramanga. Somos un referente de cocina tradicional colombiana, que recoge algunas recetas ancestrales y a su vida lo presenta de una manera mucho más moderna y relajada. Lo que queremos lograr con este restaurante es acercar a todo el mundo, a todas las generaciones y a las diferentes clases sociales de nuestra ciudad, a que vengan a tener una experiencia muy grata en torno a la cocina colombiana. El día de hoy les vamos a mostrar unos nuevos platos que acabamos de hacer. Por ejemplo, unos choricitos en melado de cola y pinto. Es algo que para nosotros la cola y pinto es una gaseosa de tradición de toda la vida y con la cual nosotros los santandereanos y los bumangueses crecimos. Hicimos una receta para rendirle tributo a esa costumbre de tomar cola y pinto y mezclamos unos choricitos con una nueva receta que a propósito todos lo hacemos aquí en casa con un melado de cola y pinto, que es una reducción del cola y pinto y se termina en la mesa con una ralladura de limón mandarino. Nuestro diseño de menú y del concepto está enfocado a compartir en familia y en amigos. Todos nuestros platos son al centro de mesa, o la gran mayoría, y lo que queremos es resaltar nuestras recetas santandereanas y colombianas y queremos que la gente venga y la pase rico, disfrute, se relaje y tenga una gran experiencia con la cocina colombiana. Bueno, y este otro plato del cual les voy a hablar se trata de la carne oriada de res. La carne oriada de res es una receta totalmente santandereana que nuestros campesinos la tuvieron que hacer para poder conservar la carne durante más días en sus jornales. Esta carne se ahuma y se cuelga, se seca durante unos días o durante un tiempo para que coja ese sabor característico que es tan delicioso entre la sal y el azúcar porque también se le echa un poco de panela. La carne oriada santandereana es un plato en el cual todos los santandereanos lo tenemos en el corazón porque es importante en todos los restaurantes típicos de la región y es una demostración de cómo nuestros campesinos santandereanos también cambiaban y hacían recetas nuevas para poder adaptarse a sus jornales tan largos en el campo santandereano. Otro plato que les vamos a mostrar hoy es algo que me encanta que son nuestros chorizos santandereanos en melado de guarapo. Estos chorizos son supremamente importantes para nuestro menú porque le rinden tributo a una tierra santandereana que es el Valle de San José. Son famosísimos por sus chorizos y en especial una señora que los hacía que se llamaba Doña Eustaquia. Estos chorizos nuestros es un tributo a Doña Eustaquia, es un tributo al Valle de San José, a ese gran guarapo que tienen ellos y decidimos hacerle un choricito muy parecido al de ellos para que la gente que viene a Bucaramanga pueda viajar a los pueblos de Santander. Se los presentamos de una manera un poco más moderna, en un mejor ambiente y con un concepto un poco más elaborado. Los invito a todos a que nos visiten, estamos una vez más en Cabecera, Bucaramanga y aquí pueden venir a pasarla rico y a comer muy buena cocina colombiana. El restaurante Batuto ya tiene siete años de tener abiertas las puertas, entonces nosotros tenemos bastante acogida tanto del público local como también de los turistas, entonces ellos lo que buscan es buscar también un poco como eso que se encuentra afuera. Nosotros tenemos varios platos, nosotros somos una casa italiana, entonces el plato más icónico que tenemos es la lasaña. Es un plato tradicional con la pasta hecha acá en casa, son siete capas de pasta artesanal. Lo que buscamos es que tenga una capa de carne que es la salsa boloñesa, es la carne molida que es una mezcla entre carne de cerdo y carne de res, una salsa pomodoro. Tenemos otra capa de queso mozzarella, tenemos otra capa de queso ricota con espinaca, luego la repetimos y para el final, para crear una costra bastante crocante, lo que buscamos es, le ponemos queso mozzarella, queso mozzarella de búfala también y le ponemos un queso parmesano que es lo que nos da ese doradito que pues a toda la gente le gusta. Entonces los invito a que pasen por el restaurante Batuto que el restaurante está abierto todos los días, entonces los esperamos. Nosotros quisimos desde el principio que nació la marca poder darle el lugar que se merece el pollo como tal. Si bien nuestra marca nace con una clara ascendencia del sur estadounidense, inevitablemente teníamos que vernos en la necesidad de utilizar los productos locales, muy apoyados en Santander, entonces hay una cuestión también ahí muy socioeconómica que nos permita a nosotros poder jugar con lo que es un concepto estadounidense, si no es estadounidense, pero siempre utilizando materia prima, de hecho santandereana, o sea nos preocupamos mucho por poder trabajar con producto local y que sea producido por nosotros mismos. La invitación es a que vengan realmente, que conozcan y se den cuenta que existen otras ofertas gastronómicas diferentes. Santander afortunadamente ha ido creciendo de una muy buena manera, de unos 8, 10 años para acá, en diferentes conceptos y entonces ya no va a ser aburrido para el cliente siempre venir y siempre y ya tengo que amarrarme a comer determinado producto. Hoy por hoy con la oferta que presentamos como que satisfacemos un gran número de personas. Hola, mi nombre es John González, propietario del restaurante Fogón Jironés, ubicado en el municipio de Jirón sobre el Parque de las Nieves. Somos un restaurante de tradición familiar, en la que nuestros ancestros siempre hicieron la búsqueda de los sabores tradicionales y que permanecieran durante todo el tiempo y así nosotros, la herencia viva de ellos, estamos en búsqueda y la innovación de nuevos productos y nuevos sabores. Nuestra propuesta de comidas rápidas, tenemos un producto ganador e innovador, el famoso queso de hoja, queso campesino o el queso santandereano. Nosotros quisimos incursionar en esta área de la gastronomía, que es la comida rápida, marcando un sello diferenciador en nuestras hamburguesas. Todas nuestras hamburguesas van selladas con sello de hoja, el cual se derrite encima de la carne. Aparte de eso, nosotros tenemos en nuestra hamburguesa una cebolla caramelizada en reducción de gaseosa cola, una gaseosa o una bebida tradicional del departamento de Santander, el cual hace que nuestras hamburguesas sean un poco dulces, combinadas con el amargo del queso de hoja, hacen que nuestra hamburguesa tradicional sellada con un chicharrón carnudo, sea un producto diferenciador en el municipio de Giron. En el Fogón Girones siempre buscamos resaltar los sabores tradicionales y hacer de ellos una mezcla perfecta en nuestros platos. Resaltamos lo que es el guarapo, el chorizo caramelizado, la panela, la piña, la maracuyá, todo lo que tiene que ver con el queso de hoja y el mismo queso campesino. Siempre buscamos resaltar el maíz para que así lleguen a nuestras mesas una arepa santandereana exquisita combinada con un chicharrón, combinado con un montadito de carne oreada o carne desmechada, que sea una combinación perfecta entre la carne, la piña, el guarapo y todos los sabores que podamos resaltar de nuestra gastronomía. Los invitamos a Giron Santander, uno de los 17 municipios patrimonios de Colombia. Giron tiene todas las puertas de los restaurantes abiertas para que vengan y nos visiten y conozcan y deleiten este turismo gastronómico tan hermoso que tenemos en el departamento de Santander. Los invitamos. En este momento La Esquinita es un restaurante bar en donde la gente puede venir a comer y a evocar esa música de antes, de sus abuelos, de sus padres. Entonces pasó, digamos que de ser de personas melómanas a un vínculo, a un plan más familiar. Entonces acá usted hoy día encuentra ya, digamos, muchachos de 20 años, una generación muy nueva, que encuentra a los papás de esos muchachos de 20 años y a los abuelos que los traen aquí a este negocio y precisamente a evocar esa música de antes que en muy pocos sitios ya se escuchan y viviendo ya en las emisoras. Hoy día si ustedes analizan ya se mueve todo lo comercial y no se sale de reggaetón ni de vallenato y esa es la música que se escucha por consumo. Pero hay gente que quiere evocar situaciones de su época antigua. Eso es La Esquinita en este momento. ¿Qué hemos visto nosotros de Bucaramanga? Bucaramanga es una ciudad en donde le gusta mucho la comida típica. Entonces digamos que detrás de eso tratamos acá de facilitar comida que se pueda acompañar de las bebidas. Entonces tenemos unos productos que la gente los puede consumir y a la vez estar compartiendo con las personas que vienen a consumir. Entonces manejamos aquí un tipo de parrilladas típicas a base de, pues, lógicamente carnes, chorizos, rellenas, de carne oreada, tiene carne fresca, de sobrebarriga. Y manejamos, digamos que un producto que es como muy, yo diría que no solo de Bucaramanga, no es del país, que es la hamburguesa, que es un producto que acompaña bien todo tipo de negocio. Entonces también manejamos hamburguesas, lógicamente siendo la parrillada de Esquinita, pues, el producto insignia y el que más se vende acá en el negocio. Yo les invito, pues, aquí a que pasen un momento agradable, un momento muy grato, de mucho recuerdo y ver la alegría que hay en las diferentes generaciones, porque aquí disfruta desde el más joven hasta el más viejo. Entonces eso a mí me llena de mucha satisfacción. Mi nombre es Juan Sebastián, 100% piedecuestano, y aquí en este hermoso municipio estamos trabajando de una manera increíble para brindarles una excelente experiencia gastronómica. Carnes, pescados, comida rápida y Garroteros Pub les presenta a ustedes una nueva propuesta de gastropar. Aquí en este municipio Garrotero la propuesta gastronómica ha crecido bastante, desde hamburguesas tipo gourmet a la parrilla, comida rápida, la que todos amamos, y también hoy en día estamos viendo nuevas propuestas de comida del mar, de comida a la parrilla, carne a la llanera, en fin. Postre, café, son bienvenidos también en esa propuesta aquí en Piedecuesta. Garroteros trata de agarrar esas cosas ricas de muchos lugares en esa propuesta gastronómica. Nuestra comida casual o nuestro gastropup da eso, ofrece esa propuesta. Café, comida, buenas hamburguesas, cortes de carne, una buena ensalada, picadas, familiares, en fin, entre otras muchas otras cosas. ¿Por qué nos dicen Garroteros? Bueno, la historia rápidamente habla de que teníamos algo en la mano, ya sea para apoyarnos o para protegernos o cuidarnos. Así que la gente o los piedecuestanos que tenemos que llevar las cargas, en esa época de 1800 algo hasta Girón, normalmente usábamos un bordón para ayudarnos y llevar esas cargas de panela, de tabaco, en fin, todas esas cosechas. Así que cuando se agarraba el tema de los dos partidos, liberales y conservadores, era muy normal que le respondiéramos con un garrote. Así decía la historia y hoy en día nos dicen de cariño, Garroteros, la gente que vive aquí en Piedecuesta. Uno de nuestros productos estrella es la cerveza artesanal Garrotera. Es una cerveza hecha aquí en Piedecuesta, con muy buen sabor y bastante carácter garrotero. Esta cerveza nos ha catalogado como un producto insignia para aquellas personas que quieren llevar un bonito recuerdo y un buen sabor característico de nuestra región. Así que nuestra cerveza garrotera la encuentras aquí en nuestro gastropub y futuramente en otros lugares, a través de Colombia, en paraderos, en aeropuertos, donde la puedes disfrutar y llevar hasta sus seres queridos. Por eso esto es una invitación muy especial a toda la gente, turistas, gente que viene a visitar el país, porque aquí en Santander se come muy rico. Piedecuesta, Girón, Lebrija, Bucaramanga, Florida Blanca, tenemos la mejor gastronomía y nos ha caracterizado bastante porque nuestra elaboración, el tamaño y la calidad vale la pena visitar Tierra Santanderiana. Gracias por estar conectados acá en La Valbirred, pero sigan pendientes porque nosotros seguiremos recorriendo todos los espacios de Bucaramanga y su área metropolitana para mostrarles la deliciosa gastronomía que tenemos para todos.